Yo te amaré, aunque no estés a mi lado y no me quieras escuchar. No voy a compartir a mi hombre ni contigo, ni con nadie. No me hagas reír, Macaria. Yo también he sido su amante y muchos años. ¿Y sabes por qué le gustó? Porque soy joven. No quieras culparme de que te trato como basura, ¿ok? Mírate en un espejo, en cualquiera, mírate. Y después, mamacita, me miras a mí. Y no compares. ¡A mí no me toques! ¡Estamos! ¿Qué está pasando aquí? Ya llegó su marido, señora. ¿Le cuenta usted? ¿O le cuento yo?